... Estamos a 15 minutos de alcanzar las 10 de la mañana, seguimos en estos buenos días en Onda Cádiz, en radio y también televisión. Cambiamos de asunto después de haber hablado, como cada martes a primera hora de la mañana, de lo que es la política autonómica, lo que se debate en el Parlamento de Andalucía y que tiene incidencia en la provincia de Cádiz, hablamos ahora de algo que también está cobrando importancia y muy importante, valga la redundancia, se está poniendo a punto y tomando forma el Museo del Títere en nuestra ciudad. Hoy hemos visto información, también lo vimos ayer en el informativo de esta casa, como poquito a poco ese nuevo equipamiento cultural de nuestra ciudad tiene ya sus primeros inclinos y sus primeros huéspedes. Para hablar de ello, los buenos días y la bienvenida, que no es habitual a esta hora de la mañana y también con el tiempo, como siempre, como están todos los políticos del nivel que sea, local o regional, la agenda muy muy densa, digo los buenos días y la bienvenida a Antonio Castillo, Teniente de Alcaldesa, Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, gracias por atender la invitación de este programa y de esta casa. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, ya tiene inquilinos, se puede decir la palabra inquilinos y habitantes, poquito a poco, el Museo del Títere. Sí, al igual que desde el sábado pasado también tiene inquilinos ya definitivamente el Teatro del Títere, del cual siquiera hablamos ahora junto con la trigésima edición del Festival Internacional del Títere. Bueno, pues aquí precisamente tengo la imagen corporativa, digamos, de lo que va a ser el Museo del Títere. Es decir, esta es, en fin, con todos los títeres, con todos los muñecos ahí, tanto de la tía Norica como de los del títere del mundo. Este símbolo como ejemplo de una de las formas más típicas y más conocidas de manejo del títere, como es el títere de Percha. En fin, y bajo el nombre de Museo del Títere. Yo precisamente, bueno, la contraportada es nuestra tía Norica, por supuesto, no podía ser de otra forma. Bien, yo cuando tú estabas hablando de esto del Museo del Títere, yo estaba diciendo que esto es como cuando se pone uno a hacer un puzzle. Un puzzle. Aquí un puzzle se suele hacer sobre un tablero. En este caso, pues ese tablero lo han diseñado y lo han construido los arquitectos. Los arquitectos nos han preparado esas antiguas bóvedas del Parque de Bomberos, hoy día ya irreconocibles, por la función precisamente tan diferente que tienen. Bueno, y una vez que hemos tenido el tablero, pues hemos empezado a ir montando cada una de las piezas. Ahí ha llegado Raúl haciendo el diseño. Ahí ha llegado RAS, con un magnífico trabajo, RAS artesano, con un magnífico trabajo que ha realizado de puesta a punto de cada uno de los títeres. Otra pieza de este puzzle. Después han llegado los montadores, con Ismael y Antonio al frente, los mismos que han montado también todas las exposiciones a lo largo del 12. Otra pieza del puzzle. Después ha llegado el equipo de Cultura, con Carmen Montes, Carmen Segura, con Eduardo Bablé, con Fernando, en fin, con Sebastián que está allí, ¿no? Y han ido poniendo cada una de las piezas, detrás yo, pero yo como observador, ya digo, y han ido poniendo cada una de las piezas de una cosa que a lo mejor hace un tiempo, pues nunca creíamos que iba a llegar este momento, como pasa muchas veces. Muchas veces nos desesperamos, pero claro, nosotros tenemos que fasear todo lo que ponemos en marcha. O sea, tenemos el potencial económico que tenemos, tenemos un gran potencial cultural, pero este potencial que tenemos cultural lo estamos poniendo en marcha, pues paso a paso, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, como normalmente se dice, ¿no? Y este es el caso del Museo del Títere. En este caso, ya una vez, ya una vez con todas las piezas encajadas, pues precisamente hoy, a las seis de la tarde, acompañado de Ismael Peña, de nuestro querido Ismael, que en su día fue el dueño, ¿no?, de esta colección de títeres que compró el ayuntamiento hace ahora aproximadamente cuatro o cinco años y que a lo largo de su carrera profesional ha ido recolectando y recogiendo de todo el mundo. Porque aquí vamos a ver títeres, pues desde la India, Java, Austria o México, pasando por España. Es decir, porque la exposición que hoy inauguramos, con la que se inaugura el Museo del Títere, ocupa toda la planta superior y su nombre genérico es precisamente Títeres del Mundo. Ahí vamos a poner aproximadamente algo más de 300 piezas en exposición. El conjunto total de la obra de Ismael son en torno a unas 500 piezas, pero incluye, ahí incluye todos los fondos bibliográficos y documentales que él tiene, que eso se dejará para cuando en la planta de abajo, en lo cual ya estamos trabajando, porque el montaje es de otra forma y hay primero que firmar los convenios oportunos con la tía Norica. Una vez que ya tengamos las dos, pues entonces dentro del mismo Museo del Títere tendremos un pequeño departamento de documentación del Títere, donde podremos consultar tanto esta bibliografía, esta revista, estas fotos, tanto de la colección de Ismael Peña como los propios fondos documentales que tiene la tía Norica. Por eso, como ya digo, encajando todo este puzzle que da su trabajo, porque siempre abrir una nueva instalación con todo lo que supone, pues bueno, y hay que agradecerle luego la profesionalidad de mucha gente que ha hecho posible que tanto el Teatro del Títere como el Museo del Títere estén a final de este mes, coincidiendo precisamente con además la trigésima edición del Festival Internacional del Títere, esté ya a punto. Son muchos y muy diversos y muy obcecados algunos los problemas que hemos tenido que superar. Pero bueno, al final lo que sí tenemos que decir es dar las gracias, por supuesto, a todos los que han hecho posible esto y bueno, y aplicar ese viejo refrán que yo creo que hay que tenerlo muy presente muchas veces, que bien está lo que viene a acabar. Y ya digo, esta tarde una visita, vamos a hacer una visita con los medios, acompañado precisamente a Ismael, lo hemos invitado para que vea su colección, porque él nos ha ayudado también a hacer las líneas argumentales básicas del plan museístico, que vea cómo queda, que dé sus últimas aportaciones, y mañana a las ocho y media con nuestra alcaldesa y con todos los invitados que quieran asistir, se procederá a la inauguración oficial de este Museo del Títere, que por cierto, a partir del jueves, va a tener un papel muy importante dentro de la programación del Festival Internacional del Títere. Estamos hablando de un espacio museístico único en su especie, no existe otro similar. Estamos hablando de que Cádiz también tiene y cuenta con un teatro de títeres, también único en su especie, único en sus características, no existe... Y sobre todo lo que hay debajo. Y exactamente el yacimiento arqueológico que hay debajo, que lo convierte, como digo, en un espacio, repito, doblemente único. Y tenemos un festival del títere que también es único en su especie y también irrepetible. Estamos hablando de piezas que conforman el Museo, algunas de ellas del siglo XIX, piezas hechas, talladas totalmente en madera, son irrepetibles también por otra parte, y que van a formar parte de ese fondo que poco a poco se va a poner a disposición de todo aquel que los quiera visitar en unas dependencias recuperadas para la ciudad, para el ayuntamiento, en este caso para el disfrute de los aditanos, como son las antiguas instalaciones del cuartel de bomberos. Si esto no hubiese tenido una dedicación plena de la familia Bablé por una parte del ayuntamiento, que en 2008 compró precisamente esa colección de títeres a Ismael, nada de esto hubiese sido posible, ¿no, Antonio? Claro, por eso hablaba yo de este puzzle, por buscar un simen, ¿no? Estos son muchas piezas, en fin, y lo importante primero es tener claro el puzzle que tú quieres hacer, ¿no? Y ese es un diseño de ciudad y un diseño de equipamientos culturales que nosotros hemos ido desarrollando, pues bueno, en los últimos 15 años, ¿no? 15, 16 años. De hecho, una de las manifestaciones principales fue el año pasado en la capitalidad iberoamericana de la cultura, ¿no? Se han puesto una serie de equipamientos, se han adecuado y ahora hay que ponerlos en marcha, claro. Yo digo, bueno, las circunstancias económicas, el propio potencial. Somos una ciudad de poco más de 130.000 habitantes, con lo cual no nos engañemos. Nuestros presupuestos, los que conformamos esta ciudad, pues somos los que somos, no somos ni más ni menos. Y precisamente ese es uno de nuestros encantos, que es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Pero nuestros presupuestos son nuestros presupuestos. Pero lo que sí es verdad, que a lo largo, yo, por ejemplo, que ya llevo al Frente de Cultura, pues ya creo que se han cumplido los 14 años. Es decir, a poco que mire uno la vista atrás, este equipo de gobierno capitaneado por Teófila Martínez. Es decir, cuando llegamos aquí, la instalación cultural más importante que tenía el ayuntamiento, aparte de un lánguido teatro falla, era precisamente el centro cultural del Palillero, ¿no? Si ahora empezamos a mirar todo lo que hay, todos los castillos, gobierno militar, espacios de creación contemporánea, Baluarte, Museo del Títere, un nuevo teatro, ese teatro de tamaño mediano, como es el Teatro de Títere de la Tía Lórica, es tan importante y tan necesario para la ciudad, porque está intermedio entre la lechera, con poco más o con un aforo en torno a 100 personas, y la grandiosidad del teatro falla. Es decir, todo esto se ha ido poniendo en marcha poco a poco. Y, efectivamente, como tú decías, hablando de cultura y hablando de esta ciudad, no nos podemos nunca olvidar de la tradición titiretera que tiene la ciudad de Cádiz. Es decir, cuando hablamos de los títeres de la Tía Lórica, yo siempre digo, en tono jocoso, pero con mucho orgullo, que es su excelentísima señora la Tía Lórica, porque es medalla al mérito de las Bellas Artes. Es decir, una de las grandes distinciones culturales de España, que tiene una tradición de más de 200 años, que eso ha habido que recuperarlo, ponerlo en marcha. En fin, durante mucho tiempo ha tenido unas instalaciones, bueno, las que se han podido adecuar en el baluarte de la Candelaria, pero que en los últimos años ya se ha hecho este teatro del títere la Tía Lórica, que va a ser ya su sede estable. Durante los próximos días, jueves, viernes, sábado y domingo, dentro del Festival del Títere, tendremos la oportunidad de ver a la Tía Lórica en su casa, en el teatro del títere de la calle San Miguel, en el antiguo cómico. Es decir, bueno, ya sabemos que para unos puede ser desgracia, para otros puede ser una gran fortuna. Es decir, que excavando precisamente, no solamente hemos conseguido hacer ese nuevo teatro, sino que además hemos encontrado los restos arqueológicos más antiguos que nos ponen precisamente en los 3.000 años de Cádiz, siguiendo precisamente las líneas y tal como lo describían historiadores y geógrafos grecolatinos, como Estrabón, por ejemplo. Así, por ejemplo, fue reconocido ya por la revista National Geographic de Historia en diciembre pasado, que ya habló precisamente de estos nuevos yacimientos de la importancia que tenían los yacimientos del teatro de títere de la Tía Lórica, que, como sabéis, está ya en licitación. Son muchas las empresas que se han presentado. El yacimiento está ya listo, está ya consolidado, y ahora ya lo que se va a poner en marcha es su centro de interpretación. Eso de la puesta en valor que dice, como normalmente se conoce. Es decir, para que cuando lleguemos allí, por los medios técnicos y audiovisuales actuales, nos permita realmente calibrar lo que estamos viendo en directo. Eso sería, en síntesis, lo que a partir de febrero, por ahí, pues ya estará en disposición de ser visitado. Luego, eso es un valor añadido. Pero, como yo decía, en esta ciudad, precisamente, con esta tradición titiretera, tiene un festival del títere. En este caso, estamos en su 30 edición. Empieza el jueves. Vamos a inundar Cádiz de títeres para más pequeños, para más jóvenes, con diferentes técnicas, en lugares abiertos, en lugares cerrados. Es decir, por ejemplo, la tía Norica irá a su teatro de la tía Norica. Hay algunos montajes más complicados que se harán en la lechera. Todo esto a precio muy módico, pero la gran mayoría de los 25 espectáculos que se van a ver durante este festival del títere, pues van a ser en la calle, incorporando nuevos espacios. Algunos de ellos, pues creo que verdaderamente interesantes, que cuando hemos tenido la oportunidad, tanto de hacer allí alguna actividad cultural, como cuando hemos ido como espectadores, creo que es realmente interesantísimo, como es el Parque Celestino Muti en Astillero. Es decir, ese auditorio, pues creo yo que queda realmente coqueto y es realmente inigualable para este tipo de actuaciones. Pues ese es un nuevo espacio, junto, como ya digo, junto con el nuevo teatro, que se incorpora a este festival. Claro, este festival tiene, ya digo, como añadido además, la puesta ya en funcionamiento. Bueno, ya mostramos cómo era el teatro, hicimos una visita guiada, pero bueno, a partir de ahora ya se corrigieron todas las pequeñas deficiencias que siempre hay que corregir y que hay que adecuar después de una obra. Y ya, a partir de ahora, podemos decir que la tía Norica tiene un nuevo domicilio. Ha cambiado su baluarte de Candelaria, por la que ya esperamos que durante muchas decenas de años sea su nuevo domicilio habitual, ¿no? El Teatro de Títere, la tía Norica, en la calle San Miguel. Y todo esto paralelo a esta apertura del museo. Como siempre, bueno, claro, es que solamente la planta de arriba con títeres del mundo. Si es que el museo está diseñado para arriba, títeres del mundo, que inauguramos. Y en la planta baja, la tía Norica. Hemos empezado trabajando con todo lo que tenemos y vamos a poner en marcha, porque lo de la tía Norica lo estamos trabajando, lleva otro montaje diferente, en fin, y en los próximos meses pues también estará listo. Pero mientras, nos va a permitir que este museo del títeres, ya digo, se incorpore, sobre todo por las mañanas, ahora en los próximos días, durante el festival, ya con funciones de títeres dentro, y que todos los gaditanos, gaditanes y todos los visitantes pues empecemos a poder disfrutar precisamente de esta instalación y de esta magnífica, magnífica colección, ya te digo, impresionante, que uno no se da cuenta de la grandiosidad de ella hasta que la ve expuesta. Hay efectivamente títeres austriacos desde mediados del siglo XIX, hasta unos preciosos de origen asiático, incluso hasta un mupi siciliano, en fin, una variedad es realmente hacer un recorrido por el mundo a través de algo tan tradicional y algo tan antiguo en todo el mundo como son los títeres y esta manifestación cultural. Cuatro de los cinco continentes están representados en ese museo del títeres, con títeres de África, América, Asia y Europa. Y falta Oceanía. Y falta Oceanía. Bueno, todo llegará. Todo saldrá. Y llama la atención, Antonio, los materiales con los que se hicieron muchos de estos títeres. Maderas tropicales, pieles de asno, hasta de búfalos, cristal, porcelana, maderas nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, repito, a pesar de ser reiterativo, es irrepetible. Sí, sí, es irrepetible. A mí me llama mucho la atención precisamente lo de piel de asno y lo de hasta de búfalos. Sí, se podrán ver, ¿no? Se podrán ver, bueno, pues cómo el títeres hace una manifestación, yo diría, cultural primaria, ¿no? De lo que el hombre ejecuta en directo, pues siempre ha utilizado los materiales que tiene más a mano. Es decir, después, como todo, pues viene todo sofisticado, ¿no? Pero claro, a unos títeres de Java o a unos títeres de la India o a unos títeres de Indonesia, lo más normal es que estén hechos en materiales y que estén hechos con técnicas de las que ellos conocen, precisamente, ¿no? Después podemos llegar, si me quieres, valga la expresión, al refinamiento de los títeres austríacos del siglo XIX, todos tallados en madera noble, ¿no? Con los hilos externos por fuera, que se ven perfectamente, ¿no? Y es una importante colección. Podemos llegar también, bueno, porque el museo no solamente tiene títeres, también tiene pequeños teatritos. Es decir, podemos llegar, por ejemplo, a los títeres que se construyeron expresamente cuando el retablo de Maestro Pedro, en los años 60, se llevó a Nueva York. Tenemos también títeres muchos de principios del siglo XX, de las más diferentes tendencias. Es decir, bueno, unos más sofisticados, otros menos. Unos, ya como, por ejemplo, estos retablos se han hecho por encargo. Muy bonito, muy bonito. Me gustan mucho estos teatrinos pequeños, ¿no? Para utilizarlos con títeres de dedo, ¿no? Esto que siempre hemos visto desde los dibujitos animados hasta cuando éramos pequeñitos de dedito. Bueno, pues eso hay varios. Después hay otros escenarios más grandes. En fin, bueno, es una variedad y es un valor etnográfico, ¿no? Y un valor cultural siguiendo el camino y la vía del títere, que de verdad, pues merece la pena verlo, fijarse en sus detalles. Y bueno, ha sido, ya digo, mucho la labor que se ha realizado ahí, la labor de restauración corral. Me he olvidado de Carolina, como yo le digo, mi aguja de oro porque ella ha estado, ella que es sastra de teatro, ha estado ahí planchando con un primor inigualable, ¿no? Cada uno de los vestidos, claro, porque los vestidos son grandes, además. Algunos son auténticos vestidos de primera comunión, vamos, ya tendremos la... Además, está por el tamaño y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tendremos la oportunidad de verlo y ella ha estado ahí, bueno, todo lo que ha tenido que arreglar, lo que ha tenido que planchar, en fin, todo para que esté a punto de revista como esperemos que mañana a las ocho y media esté. Mañana, efectivamente, se inaugura el museo del títere, ocho y media de la tarde y a partir de ahí el museo va a estar abierto para todo aquel que desee visitarlo. Sí, ahora, en estos primeros días, tendrá un horario continuado y hasta las nueve de la noche, creo que, de por la mañana hasta por la noche para que se pueda visitar y ya después lo adecuaremos a los horarios del resto de museos porque estamos ya dentro de una zona museística. Es decir, tenemos en los antiguos bomberos, tenemos el títere, en la Casa del Niño de Jesús está el Museo Litográfico. Yo recomiendo al que todavía no haya ido al Museo Litográfico que lo vea porque realmente quedó muy bien después de su remodelación, de su ampliación y de su puesta a punto es algo inigualable y de lo poco que hay en España en esta materia a igual que el de títere. El de títere va a estar situado entre los dos, tres o cuatro. Es decir, el de Tolosa, no sé si hay algo en Barcelona y poco más. Es decir, que no estamos hablando de museos que haya en todos los sitios y en todos los lugares se los vaya uno encontrando por ahí. No, no, no. Es decir, a Sicilia se va muchas veces a ver y una de las visitas que se hace cuando uno va a Sicilia es precisamente a ver el Museo de los Pupi de los títeres sicilianos que están allí en Sicilia y aprovecha, bueno, ya que va pues para ver esto. Pues lo mismo tendrá que ocurrir a partir del miércoles cuando queramos ver títeres del mundo y poco más adelante cuando queramos ver la Tía Norica pues habrá que venir a Cádiz. Pero que está todo integrado dentro de esas puertas de tierra que como te digo el Museo Litográfico ya está, ahora va a estar el del títere y a partir de de mediados de junio desde la Delegación de Turismo con mi compañero Bruno al frente pues están ya preparando la visita al Torreón de Puerta Tierra y al Paseo Superior con un pequeño centro de interpretación histórica del lugar con lo cual queda perfectamente esa fachada de entrada al Cádiz Antiguo queda perfectamente. El Paseo Superior de las Puertas de Tierra pues se podrá visitar se entra al Museo del Títere ve uno al museo sube al paseo ve el centro de interpretación baja por la otra punta ve el Museo Litográfico y se echa un día realmente Y va a haber tres cosas realmente novedosas y de verdad lo digo sin chovinismo que no se ven en todos los sitios que muchas veces a los que nos gusta viajar hacemos yo siempre lo digo porque a mí me ocurre hacemos muchos miles de kilómetros para ver una cosa que nos han vendido y después cuando la vemos ¿Y si esto era? Bueno, pues ya está aquí estoy pero hay que ver la de kilómetros otras veces dicen no, ha merecido la pena pero algunas veces dicen para esto eso son 10.000 kilómetros Está claro El Festival del Títere Antonio también que a final de mes ya echa a rodar Sí, el jueves El jueves efectivamente pasado mañana echa ya a andar y que va a ser sin duda alguna el Festival del Títere más atractivo de los últimos años por aquello de que está ya el Teatro de Títeres funcionando va a empezar a funcionar y el Museo del Títere ha inaugurado Bueno, ya tuvimos hemos tenido un previo esta vez lo hemos hecho a lo grande como yo digo y hemos tenido un previo porque el fin de semana pasado el fin de semana anterior no es que estaba mirando la hermana que cayó pero este junio es decir el mes de ma... el 25 y 26 el fin de semana anterior pues ya la tía Norica empezó a actuar como un previo en el Teatro de Títere en su nueva casa tuvo una función el sábado y otra el domingo ahora como ya he dicho antes vuelve jueves, viernes, sábado a las 8 de la tarde y domingo como siempre a la 1 las entradas ya están a la venta y por favor todo el que quiera ir es el sainete tengo que decirlo los sainetes de la tía Norica que hace mucho hace ya bastante tiempo de que no se ponen de que no se ven porque hemos visto últimamente hemos visto los autos de Navidad pero el sainete de la tía Norica no lo hemos visto además yo ya les digo que es un sainete pues muy actualizado muy modernizado y la tía Norica se ve que que está al día de todo lo que pasa no solamente en Cádiz sino hasta en Oceanía ¿no? entonces bueno merece la pena y yo lo que se les digo no queramos dejarlo todos para ir el último día ¿no? porque bueno por la propia estructura que tiene la tía Norica en el teatrillo que utiliza ¿no? son poco más de 100 entradas las que se pueden vender claro porque tienes que estar exactamente delante es decir de frente a medida que te vas separando hacia los laterales vas perdiendo visión entonces no los dejemos porque son cuatro días y en cuatro días pueden ir pues como ya digo muchas personas ¿no? el museo del títere que yo he dicho que va a tener un protagonismo especial no me quiero olvidar sobre todo para el último domingo ¿no? para el domingo día 2 no, no esto está bien porque ahora ahora estoy viendo junio ahora estoy viendo junio para el domingo día 2 por ejemplo el parque Celestino Muti a lo largo del día va a tener una preponderancia muy importante dentro de este festival donde ya digo vamos a ver 25 espectáculos diferentes vamos a ver compañías de España por supuesto de Francia de Uruguay de Argentina vamos a poder estar en la lechera en la plaza de San Francisco bueno en multitud en el parque de Varela es decir como ya decía vamos a intentar llenar la ciudad de títeres para que jóvenes y no tan jóvenes y los mayores aprovechando con la excusa de los niños porque también nos gustan los títeres porque bueno normalmente asociamos los títeres a los más pequeños pero yo creo que los títeres no tienen edad y en este festival se ve en este festival a poco que observe uno se da cuenta de que no tienen edad hombre un clásico en Cádiz son los autos de Navidad y autos de Reyes Magos del Teatro de Títeres de la Tiana Orica el teatro de títeres más antiguo que existe con ciento y cuantos años no, doscientos algo porque es de finales del dieciocho las raíces arrancan por ahí pues entonces es el teatro de títeres más antiguo que existe y bueno a pesar de que nuestro país ha tenido una larga tradición en el mundo del títere juega como se suele decir en el concierto internacional hoy por hoy Cádiz es un referente en esta materia si hay alguna referencia aparte por ejemplo de estos títeres austríacos que decíamos de bueno hoy día tal vez de los más conocidos son estos pupis sicilianos primero que tienen actuación después en España como compañía así como tal y la más antigua ya digo medalla de oro al mérito a las bellas y todo eso pues la tía Norica la tía Norica esta tía Norica bueno ha estado ahí y había que que hacerle un domicilio nuevo un lugar ya donde estuviera bueno y eso es la idea la idea con la que se ha trabajado tanto para este teatro donde actuará tanto para el museo donde estarán depositados pues bueno la gran cantidad también de títeres de las diferentes escenas y cuadros que hayan ido montando a lo largo de estos últimos años para que se puedan ver también y que cuando haya que actuar con alguno con ellos bueno pues para eso están los museos se lleva se actúa y vuelve otra vez a la tranquilidad de su vitrina Batillo era un es de hecho porque Batillo todo el mundo aquí no ha visto a Tía Norica y a Batillo que son todo como digo unos iconos del títere el reflejo de una sociedad gaditana de aquella época más o menos que se dejaba entrever en esos exquisitos irónicos cargados de muchas cosas escenas del teatro de la Tía Norica sí además escenas de la vida cotidiana de Cádiz con lugares y con situaciones muy típicos de la época bueno y Batillo claro era un contestatario por cierto sí sí era un contestatario y marca la diferencia pero yo creo que Batillo encardina con la picaresca española tradicional desde el siglo de Orator y el Batillo pues ese pícaro ya jovencito ya adaptado bueno a los tiempos modernos pero que desde luego no ha perdido su ingenio no ha perdido su punto reivindicativo es decir no ha perdido la claridad de ideas que muchas veces muestra y toda esta esencia toda esta esencia es la que la compañía de la Tía Norica ha sabido ha sabido mantener entonces en vez de no sé a lo mejor de seguir siempre con las mismas formas con las mismas ideas ellos constantemente van actualizando se van poniendo se van poniendo al día van metiendo los tips de nuestra época para que se vea que ese batillo ese batillo inquieto pícaro pues sigue viviendo en el 2012 no se ha quedado en principios del siglo XX y yo creo que eso es eso es la la grandeza lo bonito que tiene cuando uno ve los sainetes porque muchas veces claro te estás identificando con ese batillo y batillo sobre todo te está hablando de una cosa que tú conoces dentro de su ingenuidad pero a la vez dentro de su ser incluso hasta un poquito adelantado para su época los planteamientos que él hacía de situaciones cotidianas de la vida de Cádiz y siempre por encima de todo la lógica y razonamiento aplastante de la Tía Norica que lo dejaba sin ningún tipo de argumentos cuando planteaba alguna cuestión al tener ya teatro estable Antonio la compañía de la Tía Norica va a ser más fácil evidentemente no solamente montar espectáculos dentro del propio teatro el que también la compañía pueda salir porque es muy demandada por cierto fuera de Cádiz para actuaciones el problema el problema de la Tía Norica para salir no hay problema incluso hasta en América hasta en Finlandia para salir no hay problema el problema que tiene de infraestructura la Tía Norica es que claro donde se desplace ese teatro ese escenario que ella tiene lo tiene que transportar porque ese escenario te has visto que se mueve que quitan que ponen eso hay que transportarlo y eso no es fácil y necesita unos contenedores unos contenedores muy grandes yo lo que sí puedo adelantar y decir una vez abierto el teatro ¿qué va a pasar en estos meses con este teatro? en líneas generales este teatro es un teatro de titularidad municipal y va a tener dos concepciones diferentes por un lado va a ser la sede estable de la Tía Norica con lo cual durante unos meses al año por ejemplo coincidiendo antes y después con el Festival Internacional del Títere con los autos de Navidad todo esto es decir la Tía Norica hará temporadas valga la expresión porque yo creo que es lo que se entiende hará temporada en su teatro y habrá otros meses al año en que la Tía Norica no es tuya y entonces se utilice el teatro a través de la delegación de cultura para montajes de otro tipo de espectáculos muchos y buenos que lo hay para ese tipo de teatro de tamaño mediano que hay algunas veces algunas interpretaciones algunas obras que va al falla y el falla es que es muy grande y un falla con 400 personas está solo pero sin embargo el teatro de Títere la Tía Norica con 400 personas indica que casi 100 se han tenido que quedar fuera por supuesto y entonces claro no sé es muy doloroso que la gente que todo el que quiera ver un espectáculo no pueda verlo pero lo digo el dato no para hacernos una idea que hay una obra de un formato determinado para un tipo de teatro determinado de este tamaño que por cierto es el que mayor preponderancia tiene por casi todos los lugares los teatros en torno de unas 400 de unas 400 personas entonces eso se dividirá en esas dos partes la Tía Norica hará su temporada y después el FIT el Festival Iberoamericano de Teatro tendrá un espacio tan necesario ese de tamaño mediano de hecho ya para este FIT del 2013 creo que al menos 6 representaciones hay en ese en el nuevo teatro porque la lechera es pequeña porque claro llega a 100 personas el falla es muy grande no pues ahí viene como normalmente se dice el refrán como anilla al dedo durante de aquí a final de año si lo digo para para los criticones oficiales y para los que se ponen nerviosos inmediatamente y utiliza un poco el raciocinio el raciocinio pues de aquí a final de año puede que se vea algunos meses que no tiene actividad es decir ahora cuando pase el festival habrá que parar trabajaremos en octubre con el FIT y posiblemente podamos volver este año a trabajar otra vez en diciembre con los títulos y ahí digo posiblemente ¿y por qué? pues porque como ya he dicho está en licitación la puesta en funcionamiento del yacimiento y ahora para el mes que viene ya empezará hasta adjudicado hay que meter material hay que ya no es obra lo que hay que hacer abajo es decir con lo cual con lo cual no va a haber cómina de eso pero sí hay una serie de montajes que duran cinco o seis meses en el yacimiento con lo cual es evidente que mientras se esté entrando saliendo porque además la entrada del material es por el lateral del escenario entonces claro es evidente que no se podrá utilizar digamos que la normalidad valga la inspección pues se empezará a notar a partir del año que viene que además ya estarán firmados todos los convenios todos los acuerdos con la tía Anónica que llega entre la compañía y el ayuntamiento bueno y esa es la perspectiva con la que estamos trabajando que no son pocas que no son pocas antes de esperarnos Antonio muy brevemente no me resisto preguntarte lo acabas de nombrar tú por el FIT la próxima edición y por Alcances bueno pues que nos puedes adelantar pues vamos a ver Alcances la rueda de prensa de presentación creo que está prevista para el 18 de este mes de junio perdón estamos en mayo de junio bueno Alcances va a seguir en su línea habitual el año pasado aquí se tengo que agradecer a la Fundación Unicaja la ayuda tan importante que nos acaba de prestar al Alcances el año pasado la Junta de Andalucía como ya viene siendo habitual pues bueno por lo menos aquí en Cádiz y ya no solamente en Cádiz sino en muchos otros lugares sobre todo si son de de alcaldía del PP pues bueno como dicen los chavales nos ha dejado tirados y nos dejó tirados nos quitó toda la subvención que tenía por cierto al Festival Decano de Andalucía al tercero más antiguo de toda España casi nada pero bueno eso a ellos les da exactamente igual y después para colmo nos retiró incluso los 5.000 euros que daban para el premio al mejor documental con lo cual bueno pues nos causó un auténtico problema ante la retirada a la brava como es costumbre suya ya incluso la delegada lo ha dicho del drago no es que hacía actuar se tenía que caer y punto pues ya está punto ya está y punto y coma y aquí no hay nada pues nada punto para algunas cosillas menos interesantes pero que están por ahí metidos otros para eso sí hay pero bueno corramos un tupido velo porque vaya con ello y sin ello vamos a seguir para adelante un telón ya que estamos en el teatro vamos a correr un telón bueno entonces yo estuve hablando con la fundación Unicaja a través de su representante doña Dolores Cano le expliqué la situación Unicaja siempre ha colaborado mucho con el ayuntamiento de Cádiz sigue colaborando y entonces le pedí una ayuda especial diciéndole por supuesto la verdad nos ha pasado esto y quisiéramos si es posible que la fundación Unicaja patrocinara este premio al documental y entonces me dijo que sí con lo cual hay que agradecérselo y este año el premio al documental de medio metraje pues estará estará patrocinado por la fundación Unicaja que es una gran de novedades por otra parte el alcance sigue en su línea habitual que ya nos hemos colocado con los documentales haciendo especial hincapié haciendo también un festival de mucha de mucha relación entre jóvenes autores entre artistas con mucho con mucho compartir ideas y mucho compromiso sobre todo social porque porque el documental desde luego hoy día viene a manifestar hoy día una radiografía de lo que es la sociedad en todo momento entonces la implicación de alcance pues está ahí y el FID pues nada este año este año ya se redujeron los dos días que habíamos ampliado por necesidades presupuestarias la que habíamos ampliado en su tiempo se ha reducido será como siempre terminando el último sábado de octubre que por cierto cuando cambian la hora el FID siempre acaba el sábado que cambian la hora que cambian la hora y bueno después de todo yo en un primer vistazo a la programación que nos han preparado bueno no está mal va a estar muy muy bien va a seguir mucho la línea de trabajo de los últimos años con unas primeras actuaciones muy importantes unas primeras obras en el teatro falla el teatro de títere va a tener una preponderancia fundamental bueno y aquí a pesar de los recortes presupuestarios y yo lo lamento pero me tengo que referir me tengo que referir otra vez a la Junta Andalucía aquí a igual que ha hecho con alcance también nos ha dejado aquí tirados porque bueno de los 72.000 euros tradicionales que daba y algunos pueden decir uy que de dinero 72.000 euros de un presupuesto de más de 800.000 con lo cual eso y nada es lo mismo el año pasado dio solamente 10.000 con lo cual esa bajada de presupuesto pues bueno la verdad es que nos ha puesto en un auténtico aprieto como ya nos puso en un auténtico aprieto del cual todavía no nos hemos recuperado valga la expresión cuando cerró la residencia del tiempo libre y nos tuvimos que ir pues bueno a San Fernando al hotel en Bahía Sur al que hay que agradecerle también pues su disponibilidad su ajuste de precios en fin y todo el mundo colabora menos la Junta para que esto salga hacia adelante pero después y después a la hora de opinar de dar la lata son los números unos que buenos son para eso por cierto que en la cuenta de Twitter de buenos días en la ciudad de los niños dice la magia de dar vida a títeres y marionetas nos encanta es el mensaje que nos han hecho llegar gracias porque va a ser un espectáculo sin duda alguna a partir de pasado mañana jueves en el que va a ser inaugurado oficialmente el teatro el miércoles por la noche por la tarde por la tarde a las a las 8 a las 8 no el jueves empieza el festival pues en miércoles o sea mañana a las 8 de la tarde se inaugura el museo del títeres el jueves se inaugura el festival de títeres y ya jueves viernes, sábado y domingo son 25 los espectáculos diferentes que podremos ver por toda la ciudad creo que creo que es una buena cantidad una auténtica maravilla en estos días por supuesto y sobre todo ver ese nuevo espacio museístico nuevo equipamiento cultural que cuenta nuestra ciudad y que es ese museo del títeres vamos a ver auténticas maravillas curiosidades muchísimas y es verdad Antonio Castillo muchísimas gracias repito por haber estado aquí por habernos hablado de algo que muchos todavía desconocen en Cádiz pero de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y como es nuestra tradición dentro del tema de los títeres bueno pues muchas gracias yo animo tanto a pasarse por el teatro de la tía Norica en la calle San Miguel vuelvo a insistir el antiguo teatro cine cómico poder disfrutar allí de la tía Norica y después bueno porque en estos cuatro días por cualquier lugar de Cádiz y a cualquier hora porque el jueves desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche el viernes toda la mañana y la tarde también el sábado bueno el sábado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 espectáculos diferentes pues en el museo del títeres en el baluarte de Candelaria en el parque de Varela en la central lechera otra vez en el parque de Varela en el teatro de títeres de la tía Norica en la plaza San Francisco es decir por cualquier lugar que demos una vuelta nos vamos a encontrar vamos a encontrarnos hasta 30 espectáculos distintos de títeres lo he dicho que enhorabuena Antonio por la parte que te toca que sé que has luchado y has trabajado junto con el equipo de cultura pero esto es un puzzle como te he dicho por supuesto junto con un equipo de mucha gente y tú me vas a permitir que muy especialmente la familia Bable que son los que durante muchos muchos años han cuidado han mimado y han mantenido la tradición gracias Antonio y muy buenos días gracias a vosotros 10 y 23 minutos de la mañana vamos a escuchar un poquito más de música y enseguida seguimos ya en la última parte de estos buenos días del día de hoy martes 28 del mes de mayo